Andalucía La verdad es que Andalucía, mucho más alejado de lo que todo el mundo conoce, que es el sol, la playa, la montaña, la sierra, que gracias a Dios lo tenemos todos, todo ese territorio está lleno de personas, que además lo que hoy tienen es una luz tremenda, como el foco este que me está mirando, pues así de intensa, y la verdad es que es una suerte maravillosa vivir en un sitio donde vayas donde vayas, sientes el cariño, sientes el respeto de la gente y es un lugar no solo donde vivir, sino también donde soñar.